Somos hijas de la fregada, somos madres, somos hermanas, somos mujeres que encabronadas, no hay hombres que nos contengan, y al que nos quiera joder, le sugiero que lo piense, pues lo digo altivamente, soy con orgullo mujer. Música El viento trae una hoja con libertad de amores, amores que no se lo dan, se enriquecen con razones. El cuerpo no necesita de opinión, mas vibra con el ritmo del centro, del centro de la tierra, con ella su corazón y con el viento, se liberan los cuerpos. Se liberan los cuerpos, el que hoy represento, con ella mis ancestros, lo percibes, es cierto, el animal liberado del género del ser humano, con astucia formado un nuevo concepto, arraigado en un principio natural y espiritual, del placer, el saber, con ella es el saber, saberse libre de un sistema patriarcal, poniendo en acto a la madre espiritual. Es imperante cruzar el umbral, cambiar de paradigma, se vuelve esencial, alcanzar a vibrar en una espiral radical, de alcanzar a vibrar en una espiral radical. Es así que evolucionó, es así que el género se transformó, pongan los corazones en alto, los espíritus valientes sonriendo, va mostrando los dientes, desde el espíritu del viento surgen los elementos, somos la vieja especie resistente a la extinción, desde la creación, Lilith representó supervivencia y rebelión, revelando úteras conscientes, cíclicas, lunáticas e incandescentes, un cuerpo con historia, genera memoria, traspasada desde la tierra a la raíz, matriz ticartista, con cicatriz, matriz de movimiento, mujer luna en ti, con mi voz te voy, cultivando en frenesí. El viento trae una hoja, con libertad de amores, amores que no se lo dan, se enriquecen con razones, el cuerpo no necesita de opinión, más vibra con el ritmo del centro, del centro de la tierra, con ella su corazón y con el viento se liberan los cuerpos, los cuerpos. Nosotras estamos muy contentas y orgullosas por haber llegado con nosotras. Nosotras estamos organizando más, porque nosotras como mujeres ya no queremos la explotación, ya no queremos la humillación, ya no queremos el maltrato de los malos gobernantes. Nosotras como mujeres somos de diferentes colores, pero no importa compañeras, tenemos el valor para luchar, para derrotar los malos gobernantes. Y eso es todo, mis palabras compañeras. Y eso es todo, mis palabras compañeras. Gracias.